Les contaré señores la historia más bonita de linda potranquita con ojos soñadores Colita de caballo, andarpas y trotero, de crenes muy hermosas, corría por los esteros Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral, sola quería vivir por el palmar Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones sufrían por su hermosura Paseando la sabana, en las noches de luna, Roqueta se miraba, su sombra en la laguna La potranca al fin se descuidó, y un día primaveral, a orillas de un palmar En milazo cayó, la zaina se perdió, su libertad No quiere el freno morder, ni la montura llevar, pieza no quiere sentir, ni que le ponga posal Y cuando está en el potrero, se oye cantar gavilán Se escucha la potranquita, triste llorar, a esa potra la voy a domar Le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar, la silla y el posal, y luego le daré su libertad Les contaré señores, la historia más bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores Golita de caballo, de andarpas y trotero, de pines muy hermosas, corría por los esteros Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral Solo quería vivir, por el palmar Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones, sufrían por su hermosura Paseando la sabana, en las noches de luna, Roqueta se miraba, su sombra en la laguna La potranquita al fin se descuidó, y un día primaveral, a orillas de un palmar En mi la soca yo, la zaina si perdió, su libertad No quiere el freno morder, ni la bondura llevar Rienda no quiere sentir, ni que le pongan posal Y cuando está en el potrero, se oye cantar gavilán Se escucha la potranquita, triste llorar A esa potra la voy a domar Le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar La silla y el posal, y luego le daré Su libertad